Hay armas ahí ¿verdad? Si, aquí hay armas Ya hay que irse Ya no me faltan mediciones Podemos ir O sea, yo voy aquí Ok Hay gente aquí, hay gente aquí Hay pelea Hay gente ahí Ok ¿Verdad? 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 Vamos a ver Vamos a ver ¿Verdad? No, güey, no, no, no Y aparte no tengo mucho, así como que... No me voy ¿Estás ririendo? ¿Verdad? 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 Sí, yo batía uno pero me tiraron, güey Buena, buena, buena Cuarto Marco equipo, no Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Déjame, te compro Buen amigo Bueno, güey Acuérdense que son equipos de cuatro, güey Voy Vamos a tirar ese otro bontino de perdido para darnos una idea Si A ver si me dejaron mejores armas, güey A excepción de la corta No, 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 esto no quiero Agarro el... ¿Esto? Sí, güey, o el que está acá adelante, güey ¿El qué? Un arma guerra, güey ¿A qué? Atrás, güey Ya agarré arma, ya agarré arma Es que no tengo munición, güey Este vato trae una Bren, güey, a ver si no me va mal Ese mero Milton, ese mero No lo he gastado Hay menudo Objecimiento es eliminar el target de bautista Cuenta, cuenta, amigo ¿El larga? Nada, güey. No, si traigo, si traigo Eeeh... ¡Avous! Milton se está peleando, Milton se está peleando No, Larga a este traigo, amigo Milton se está peleando Son equipos diferentes, son equipos diferentes Nada más coopera, güey, y acomódate, sí Ya se murió uno Va a la derecha, va a la derecha, va a la derecha Va a la derecha, va para acá Uy, está el otro güey, sniper Aquí atrás está Va con ustedes Buena, güey Equipo Otro O no Traemos dinero, traemos dinero, traemos dinero, güey Tengo tienda, tengo tienda Falta, güey, todavía No, güey, creo que si alguien trae un perk de los de escondo de tienda, nadie trae Ah, sí, de 500 A mí, a mí, a mí, a mí Voy, voy, voy corriendo, voy corriendo Cómperlo, 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 cómperlo Dame, dame, dame Ten, ten, ten ¿Qué? Aquí hay un chaleco, eh Chinga, me conquistó, listo Tienes un esperado, güey, ya Me falta, me falta, cien, me faltan cien Amigo, dale cien a Milton Aquí estoy, güey Ah, güey, no te vi, no te vi, no te vi Buena, güey, agarra una caja de americanes Ah, es mía, güey Déjamela, agarro yo Amigo, adentro hay un arma guerra legendaria, güey Ten, déjala marco, ten No, 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 dale, dale Ten, amigo, ten, 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 amigo, ten Ten, ten, ten Ahí está Esto se gana, amigo A ver, tranqui, a ver, ¿qué hacemos, güey? Sí, güey Hay diez equipos Sí se puede, sí se puede Tenemos buena altura, güey, también ¿Qué toca? ¿Jugar zona, no? ¿Jugar con zona? Sí, güey, porque somos tres No hay pistas de otro equipo que anda por ahí No, güey, yo creo que están todos allá abajo, güey Aquí, como que algo de nada, güey No, güey, no, güey No, güey, no, güey Acá no hay nadie, tampoco Aquí hay gente En la casa que estamos, ¿verdad? Sí Márcala, güey, márcala, margada ¿Cuántos más me está? Nada más era uno, creo No me lo marca el sensor, güey, cuidado ¿Ya lo vi? ¿Ya lo vi? ¿Ya lo vi? ¿Ya lo vi? ¿Hay más gente? ¿Más gente? ¿Más gente? ¿Más gente? ¿Más gente? ¿Más gente? Más gente, más gente, güey Más gente, conmóvense otra vez No sabemos cuántos son ahí, acuérdense Me están tirando a Milton, güey Buena, güey Buena Falta otro Ahí enfrente de ti Bájate, amigo, bájate Vamos, aquí está adentro Vamos, tú yo, Milton No, amigo, me levantaste de ti Chingado, güey Cobran, 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 cobran Levántate, amigo, levántate Ahí está, ahí está ya No quedes sin balas, güey Oh, güey, son tres adentro, güey Son tres adentro, güey Eh, tengo tiendas de portafil, eh, agárrala, agárrala Corre, amigo, corre, amigo Corre, amigo Corre, corre, corre Corre, corre, corre No traigo jeringa, güey ¿Tienes la tienda, Milton? ¿Tienes la tienda? Ah, güey, no tengo jeringa Guay, la jeringa, güey No hay que la agarró, güey Estras Muy buena, muy buena, muy buena Ahorita sale con cuatro, güey